Hola burgaleses, bueno aunque hoy es un día difícil y duro para mí, quiero que todos lo recordemos con una sonrisa esta etapa, ha sido tres años fantástico y quiero que tengamos una sonrisa y que la gente esté feliz porque cuando vinimos aquí hace tres años el equipo estaba luchando por no bajar a tercera y este año hemos estado luchando por subir a primera. Creo que es para sentirse felices del recorrido, del camino que habéis hecho junto a nosotros y quiero lanzaros un mensaje de satisfacción que es lo que siento, también de tristeza y de pena por abandonar un lugar en donde se me quiere, donde se me respeta, pero creo que las etapas finalizan. Así que quiero estar con una sonrisa y dedicaros optimismo para lo que pueda venir más adelante y sobre todo para este camino tan bonito que hemos recorrido. Me quedo con muchos momentos, creo que el momento Almendralejo es muy importante, pero hay un momento de una reunión previa, dirección deportiva, entrenador, jugadores, en la última semana de enero, donde la gente decide ir hacia adelante a pesar de no estar cobrando y a pesar de saber que no íbamos a cobrar. Luego posteriormente sucedieron cosas, pero ese era el camino y ahí ese es el punto de inflexión donde pueden pasar todas las demás cosas, porque sin ese momento, sin esa reunión, todo lo demás no hubiera pasado. Pero la 21-22 me quedo con la estabilidad que tuvimos, con todas las dificultades que había, con una estructura de segunda B tirando hacia tercera, logramos mantenernos en segunda de forma holgada y eso es fantástico. Y en la 22-23 hemos dado un paso adelante, hemos estado 20 jornadas en playoff. Yo creo que es imposible elegir uno porque he tenido tantos y tan buenos. Esa afición cuando ha estado fuera de los estadios y ha coreado mi nombre o ha coreado al equipo, son momentos para mí inolvidables y únicos que me los llevo en el corazón. Que tengan paciencia, que tengan muchas ganas de animar a su equipo, de ayudar y que a los que vengan les echen una mano. Yo creo que están por llevar cosas muy bonitas. Yo quería llevar al equipo a primera división, era mi objetivo, creo que lo podíamos haber conseguido, pero el contexto que se ha dado nos ha llevado a esta situación y no hay que pensar mucho en ello más. Mis tripas también me decían que la etapa había finalizado, no quiero ser un punto de desunión, en absoluto siempre he sido un punto de unión y me marcho para salir por el sitio que debo de salir, con la tranquilidad y por una puerta que me hace mucha ilusión salir, que es con el cariño de la gente. El crecimiento del Burgos ha sido exponencial en muchísimos aspectos. Cuando vinimos había 2.000 socios, ahora hay 10.000, venían 2.500 al campo y ahora vienen 12.000 en ocasiones. Evidentemente tiene que ver con el crecimiento que lo deportivo ha tenido. Y Julián Calero también ha tenido en Burgos un altavoz. A mi cuerpo técnico agradecerle sobre todo el haberme acompañado en estos años, la profesionalidad que han tenido, los que han estado 3 años conmigo, que han sido Martín Rack, Alberto Ginés o Luis Gutiérrez, que han estado 3 años conmigo, a los que han estado 2, como Antonio Carmona o Jesús Sánchez, que ya no está, pero que también estuvo 2 años. Y a los que han estado uno, a José Antonio Partillo y a Guillermo Ruiz, pues agradecerles el trabajo que han hecho, que ha sido extraordinario. Yo creo, y además en silencio, en un segundo plano, no teniendo focos. Y eso dice mucho de su valía. No sabemos los caminos donde nos llevarán, si seguiremos o no seguiremos juntos, eso nunca se sabe, pero lo que sí sé es que esta etapa no nos la quita nadie y nos la llevamos en el alma y agradecidísimo, infinito, eterno para ellos por su trabajo en ese segundo plano. El futuro nos depara la cosa. Julián Calero ahora se va a su casa a descansar.